La verdad es que muy contento por el primer gol con el Getafe, ya tocaba, ya tenía ganas de marcar y además fue un gol importante porque íbamos detrás en el marcador y conseguimos empatar y luego remontar el partido. El gol tiene muchos significados, el primer gol con tu nuevo equipo, tu nueva primera experiencia, primera división y un gol importante. ¿Un delantero llega un momento cuando vas jugando los partidos, los minutos, si no llega el gol ¿se puede desesperar o no? ¿Tú estabas tranquilo? Bueno, al final los delanteros vivimos del gol, es verdad que necesitamos aportar otras cosas al equipo y en defensa también, pero al final el gol es lo que nos da confianza y es cierto que yo tampoco he tenido demasiados minutos de momento, pero cuando he salido he tratado de aprovecharlos y como en esta ocasión pues lo he conseguido. Eso es lo que te has marcado ¿no? Tu tuve un año primera, aprovechar, aprender, crecer ¿no? Sí, sí, un poco cada vez que salga pues tratar de dar el máximo y ayudar al equipo en lo posible y si es con goles pues mejor. ¿Eres tan feliz con todo lo que estás viviendo? ¿Cómo transmites? Sí, sí, la verdad que soy muy feliz, la gente me pregunta que tal en esta nueva etapa y yo les digo que muy feliz, estoy aprendiendo día a día, es un máster constante y la verdad que muy feliz de estar aquí con gente que bueno, pues de primera división y que me está ayudando mucho a crecer como futbolista y como persona. ¿Tan joven en primera división eso que supone para un futbolista? Bueno, es cierto que soy joven pero al final la edad es solo un número, estamos viendo que hay gente muy joven también ahora en la selección y bueno, el futbol está evolucionando y hay que intentar pues bueno, cuando salgas no se note y ser uno más del equipo. Javi, ¿cómo estás viendo la primera división? ¿Te la esperabas así? ¿Esperabas que era de otra forma? ¿Ha cumplido las expectativas que tú tenías? Sí, porque al final bueno, yo llevo viendo partidos de primera división todos estos años desde que era pequeño y bueno, hombre, es verdad que es otro nivel, una magnitud muy grande, estadios muy grandes, pero bueno, los partidos son todos muy competidos porque creo que todos los equipos tienen unas plantillas muy buenas y se está demostrando que cuesta mucho ganar a cualquiera pero por otro lado también puedes ganar a cualquiera. Pero una situación en la que tú, como dices, bueno, pues estaba en el fútbol de que era pequeño, soy futbolista, me gusta el fútbol, las sensaciones, pero cuando uno ya se ve ahí, sale, vive el ambiente, ve la responsabilidad, ¿cambia algo de la mentalidad que tenías o de lo que tú pensabas en ese momento o no? Sí, bueno, como tú dices, la responsabilidad es mucho mayor, la repercusión es mucho mayor a todos los niveles y bueno, al final estamos preparados para eso desde pequeños, para cuando llegue estos momentos pues dar la cara y hacerlo lo mejor posible. Pero tenéis una ventaja, vienes de una escuela, de una casa, de una fábrica donde desde pequeños os enseñan y os impulcan esa responsabilidad, ¿no? Sí, así es, desde pequeños nos han inculcado esos valores de siempre competir, de dar el máximo a todos los niveles y pues sobre todo de estar preparado en los momentos importantes que es cuando de verdad hay que ver a los futbolistas. Juan, mucha gente cuando sale de la gente como tú, que lleva muchísimos años en el Real Madrid y se va en otro equipo, hay personas que dicen, es que bueno, ya se va de Madrid, ya no es lo mismo, parece que como todo acaba cuando uno se va de Madrid, no, el fútbol sigue, ¿no? Son diferentes etapas. Así es, el fútbol, no todo el mundo puede jugar en el Madrid y el fútbol, pues como tú dices, sigue, yo pensaba que era la mejor decisión para mí pues salir este año del Madrid de mi estado de confort y creo que de momento ha sido una buena decisión. Y sales de tu estado de confort y te encuentras con un equipo como el Getafe, un club familiar, particular, pequeño, tú te has integrado desde el minuto cero, ¿estás cómodo? Sí, estoy muy cómodo, la verdad que además que era una cosa muy importante también para mí, estoy en Madrid con mi familia, con mis amigos, que eso es muy importante o por lo menos para mí y la verdad que desde que llegué aquí me he sentido muy cómodo, como tú dices, es un club súper familiar, es muy diferente al Madrid en cuanto a eso, es un club pequeño y la verdad que a mí eso me gusta y me siento muy cómodo. ¿Qué te has sorprendido más del club? Bueno, pues muchas cosas, desde el buen ambiente que hay todo el mundo, en el vestuario, los jugadores, hasta eso, hasta la cercanía que hay con todo el mundo, con el presi, con la gente que trabaja aquí todo día a día y eso es lo que más me ha sorprendido. ¿Y el vestuario? Porque todo el mundo habla maravilla de este vestuario, ¿qué has podido darte de ello? Sí, la verdad que una de las cosas que no te esperas quizás de primera división, puedes pensar que a lo mejor cada uno va un poco a su bola y que va aquí para nada. Creo que tenemos un vestuario muy bueno, un conjunto muy bueno, además de creo que un equipazo, porque creo que tenemos un equipazo. ¿El fútbol está siendo injusto con este equipo? Bueno, no sé si es injusto, el fútbol al final creo que te pone en tu sitio y bueno, es verdad que nos gustaría estar más arriba de lo que estamos, creo que podemos estarlo y estamos trabajando también para ello, pero bueno, no se ha dado de momento el estar ahí, pero estamos trabajando para ello y yo creo que con trabajo llegará. Este panel viene bien, ¿no? Aquí por ejemplo, que está en esa situación, que tiene que cambiar cosas, ¿nos ha venido bien o no va a venir bien? Yo creo personalmente que sí, porque tenemos un mes prácticamente ahora de trabajo, una nueva pretemporada, yo por ejemplo no pude estar en la pretemporada, varios jugadores más, nuevos fichajes no pudimos estar, el míster no pudo trabajar con todos y bueno, ahora es verdad que estamos prácticamente todos disponibles y para, bueno, para entrenar nuevas cosas y de cara a este nuevo inicio de liga, que creo que va a ser muy diferente, pues estar mejor. Y tú estás notando, percibiendo desde que has llegado, que hay que cambiar, trabajar otras cosas, tú personalmente como delantero, ahora en primera es distinto en otros aspectos. Sí, totalmente, aquí hay muchas cosas que son diferentes, bueno, en mi posición te diría que desde defender como uno más a cuando se recupera el balón ir muy directos hacia adelante, con pocos toques, estás prácticamente en el área rival y las pocas ocasiones que se tienen, pues aprovecharlas. Jolín, ¿qué objetivo te marcas tú ahora mismo, a corto plazo? Yo a corto plazo, de aquí a final de temporada me marco, pues crecer sobre todo como futbolista, día a día en los entrenamientos y que se vea de verdad el Juan Mila Tasa que la gente creo que espera y poder demostrarlo en los minutos que me dé el míster. Y Juan Mila Tasa notando que está en primera, lo decías, tiene más escaparate, te conocen ya más. Sí, sí. No, bueno, al final es verdad que también vengo del Madrid, y que la gente lo siga mucho, pero bueno, primera división es primera división y bueno, sí, la gente sí que espera mucho de mí y pues trataré de demostrar lo que valgo. Ya para acabar, decías que es muy importante para ti sobre todo y más por tu entorno, por lo que conozco, tu ambiente, tu familia, tus amigos. Para ti era importante quedarte en un sitio donde pudieras tener ese entorno de confort fuera del fútbol. Sí, porque al final, bueno, el fútbol no es solo el momento del entrenamiento del partido, sino también, bueno, 24 horas, pues bueno, cuando vuelves a casa, estar con tu familia, tus amigos, poder estar con ellos, creo que bueno, para mí eso es una parte muy importante poder disfrutar y bueno, yo consideraba que eso me iba a venir muy bien y así está siendo. Gracias.